Hay tantas franquicias de videojuegos que se han vuelto únicas y muy populares debido a su original jugabilidad, convirtiéndose en juegos innovadores amados por toda la audiencia. Y a causa de esto, muchas otras empresas deciden copiar la fórmula de estos juegos para probar suerte y ver si alcanzan a degustar las mieles del éxito. Algunos logran ser igual de buenos que el original, pero hay otras copias tan descaradas que jamás deberías de jugar. El día de hoy ponte cómodo para que descubras conmigo 6 copias baratas de juegos famosos. Todos sabemos que Mario Kart es el maestro en los juegos de carreras, no importa cuál entrega sea, si la del Super Nintendo, la del Nintendo Wii o la versión más reciente en el Nintendo Switch, cada uno de sus juegos son una joya, por lo que era de esperarse que alguna otra empresa ajena a Nintendo intentara copiar esta fórmula para probar un poco de las mieles del éxito de Mario Kart. Hay muchos juegos similares que se basaron en esta franquicia, pero han logrado tener su propia esencia y jugabilidad, brindándonos una experiencia distinta a la de Mario Kart. Pero hay otros tan descarados que son exactamente iguales, lo único que cambia son los personajes, como es el caso de Mole Kart, un juego para celular donde los personajes son topos. Pero lo más curioso es que cuenta con niveles muy parecidos a los de la saga de Mario Kart, tiene efectos de sonido similares y además los objetos para poder golpear a sus contrincantes son igualitos, como las bananas o las bombas. ¡Qué poco original! Mortal Kombat es el ejemplo de una franquicia que ha sabido renovarse generación tras generación, pero cuando causó un mayor auge mundial, fue durante sus primeras entregas, donde nos mostraban unos gráficos nunca antes vistos en un juego de peleas, movimientos sangrientos y escenas divertidas. Obviamente, otros juegos de pelea en los años 90 se inspiraron en Mortal Kombat para hacer un juego similar, como es el caso de Tattoo Assassins, que cuenta con los mismos gráficos, mucha sangre, y además también puedes hacer fatalities, la única diferencia es que cuenta con ataques algo inadecuados, como el poder vencer a tus enemigos con asquerosas flatulencias o dejándolos con poca ropa. Así como Mario Kart, en Pokémon existen franquicias que se han inspirado en esta saga de juegos, pero obteniendo su propia esencia, haciéndolos únicos, como es el caso de Digimon. Pero también hay juegos que son completamente iguales al de Pokémon. Uno de ellos es Crystal Monsters para el Nintendo DS, un juego RPG donde unos jóvenes deben explorar diferentes ciudades y escenarios para encontrarse con pequeños monstruos. La principal finalidad es vencerlos. Peleas contra ellos usando a otros monstruos como en Pokémon, y si decides tenerlos a todos, también puedes atraparlos. Es como jugar a Pokémon, pero con criaturas nunca antes vistas. Debido a que Fortnite es uno de los juegos más grandes de los últimos años y que sigue acumulando fans por todo el mundo diariamente, no es sorpresa que muchas entregas traten de copiar su fórmula secreta. Hay muchos juegos parecidos a Fortnite, pero sin duda el más descarado es Forcraft. La única diferencia que tiene este juego es que es para móviles. El resto de sus características son iguales. Cuentan con el mismo gameplay donde debes de construir y atacar a tus enemigos. Son las mismas armas, personajes parecidos y mismos gráficos. Pero aunque sea una copia, se considera que es un juego bien optimizado para los dispositivos móviles, y muchos jugadores han aceptado que es muy adictivo. Among Us es uno de los juegos más populares desde que inició la pandemia. Si no lo has jugado, por lo menos sabes en qué consiste el juego, cumplir con diferentes tareas y encontrar al tripulante impostor. Sencillo, ¿verdad? Pero debido a los millones de usuarios que tuvo Among Us en tan poco tiempo, el pequeño equipo desarrollador no tuvo el tiempo para mejorar su rendimiento o agregar nuevas atracciones, por lo que otros desarrolladores decidieron copiar la misma fórmula de Among Us, pero agregando esos detalles que aún faltaban. Como es el caso de Betrayal, donde un grupo de personas debía cumplir con las tareas necesarias y encontrar al asesino, pero en escenarios más variados que los que podemos encontrar en Among Us. Además, el juego nos provee de diferentes estilos de juego. Es una experiencia muy completa, y a pesar de estar inspirado en Among Us, puede que sea igual de bueno o mejor. Super Mario Galaxy es uno de los juegos más aclamados de Fontanero Bigotón, y personalmente, uno de mis favoritos. Durante la época del Wii, Nintendo nos trajo una experiencia distinta a la que ya estábamos acostumbrados con Mario. Era una aventura en el espacio, y debido a su gran éxito, China decidió lanzar su propio Mario Galaxy, al que llamaron Duludubi Star, donde el personaje principal era un dragón azul. Este juego de plataformas presenta las mismas mecánicas y movimientos que usaba Mario, como el giro para golpear enemigos o activar objetos, y hasta los escenarios son demasiado parecidos a los que vimos en el juego. Y por si aún no estás convencido, la temática era sobre un dragón en el espacio que debía recolectar fragmentos de estrella. Lo mismo que debías hacer en Mario Galaxy. Sin duda, una de las mejores definiciones de copia que podemos encontrar. Estas fueron algunas copias baratas de juegos populares que pude encontrar. ¿Tú has jugado a alguno de ellos? Si te gusta nuestro contenido, no olvides dejar tu pulgar arriba y suscribirte al canal. Ahora, la sección de saludos. Saludos para Elkin Enrique Freites, Magolo Gamer, Adolfo Salinas Iscoy, Saludos para Nacho Gamer, Dantex Gamer, El Trojino 2, Camilo Otero, Eilindel Carmen Valverde, LuisDark9015, Eric011, Saludos para Javiquito125, Y un saludo para Megayochiro13. Si quieres aparecer en el siguiente video para que te mandemos saludos, no olvides escribirlo aquí abajo. En la cajita de comentarios, Suscribirte al canal y activa la campanita. Nosotros somos Un Show Random y te decimos adiós.